Los segundos se nos van Tú apareces siempre ahí Arrancas la fenumbra de raíz Muedes cielo sobre mí Yo te quiero sentir aquí, aquí, aquí Tú mírame bien, quiero que te encuentres bien Si tú estás bien, yo lo paso bien Tú mírame bien, quiero que te encuentres bien Si tú estás bien, yo lo paso bien Yo lo paso bien, yo lo paso bien Y tú también Mil y una noches junto a ti No son suficientes para mí Con fuerza sobre ti Lo tienes que sentir Tú mírame bien, quiero que te encuentres bien Si tú estás bien, yo lo paso bien Tú mírame bien, quiero que te encuentres bien Si tú estás bien, yo lo paso bien Yo lo paso bien, yo lo paso bien Y tú también Tú mírame bien, quiero que te encuentres bien 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 Si tú estás bien, yo lo paso bien Y tú también Tú mírame bien, yo lo paso bien Yo lo paso bien, yo lo paso bien Yo lo paso bien, yo lo paso bien Gracias por ver el video